Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos, en este caso estamos grabando un poquito de CSGO Y vamos a ver como se nos va esta partida casual Estoy jugando contra bots porque no se que pasa que no me puedo conectar a los servidores de Steam Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo así Vamos a ver si podemos ganar esta casual contra bots Los puse bien dificiles a los bots para que sean más...bueno Vamos a ver si salvamos uno...bien Así que esperemos que nos vaya bien Vamos a agarrar esta Ahí esta ¿Por que bajo el sniper? Porque me mola, me mola el sniper No es el ven, la WP Es la WP a WP pero bueno Vamos a ver...vale no matamos ninguno Bien 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 el tiro ese Muy bien Nico Muy bien como va la WP Pero bueno, no importa Ahí...ese tiro Vale, vengo muerto A ver... ¿Dónde esta el otro? Vale, vale, vale Bien, bien, bien Voy a hacer un pequeño corte porque me mataron para que no estén viendo todo lo que va a pasar Así que nos vemos en un segundito chicos y venimos Y bueno chicos, estamos de nuevo Vamos a seguir A ver como se nos va Y podemos...a ver si podemos hacer algo A ver...vamos...vamos para allá Vale, vale Pero...les sigo diciendo chicos que no tengo ni idea Por que no me puedo conectar a los servidores de Steam Vale, uno muerto Les aviso que soy manco Pero manco, manco, manco de los que no hay Yo les dejo el solo nomas Vale, vale, vale Bien, bien, bien Ahí soy yo, ahí soy ¿Qué hace con el AWP ahí? ¿Qué hacía con el AWP? ¿Y ese? Es que son tontos Bueno, hago un corte porque no funcionó Hago un cortecito Y bueno chicos Estamos de nuevo Vamos, 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 vamos a ver que Que podemos hacer de nuevo Vamos, vamos Vamos de nuevo con este y vamos No, no Bueno, no puedo comprar muchas cosas, pero bueno No importa Y ahora ya salieron los otros, no me dejaron ni comprar Voy a tener el mismo por ahí Y a ver Acá no hay ninguno No hay ninguno, vale, 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 bien, 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 bien Por un lado está bien A ver A ver Pero ya deben ser los REN No, no se van a llevar los REN No, no se van a llevar los REN Eh, este video lo van a ver mañana Si Eh, pasado mañana voy a estar subiendo Un comienzo de una serie Que va a ser la del Call of Duty Eh, Modern Warfare 2 Ok Es un juego que Es un juego que Que me gusta bastante A ver Vamos REN Vamos, vamos No tengo todavía A ver Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos por el largo, por el corredor Bien Vamos, vamos Vamos Acá Que hay otro, que hay otro Que había otro, que había otro, que había otro Me cago en todo también No pueden estar mankeando Eh, campeando de esa manera No me llega para la WP Ok Y Vamos Así Porque vamos así Porque sí Porque yo lo digo Porque yo lo digo Vamos a ir así Ok Así que vamos a ir por el Corredor A ver si no me dan a mi primero Porque Tengo la tanta suerte Que me dan a mi Que me dan a mi primero Que me dan a mi primero Pero no No va a ser caso Vale, vale Uy Madre mía, madre mía, madre mía Tu Te vienes conmigo Te vienes conmigo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo ¿Dónde mierda estará el otro? Ya sé dónde está Acá ¡Vamo, vamo, 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 vamo! ¡Vamo! Bien, vamo, vamo, vame Bien, bien Vien, bien, bien Bien, 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 bien Vien, bien, bien, bien Kiki, Kikarol ¿Qué imitir? que inútil como voy a ir con el cuchillo en esa parte que se que va a haber uno ah bueno no importa, ahora si vamos a poner la dragon lore vamos al equipo y vamos a comprar granada ahí esta, vamos vamonos ahí pega el KLS podes crea ah ya, ah ya que no lo oí vení, asómate que te quiero saludar tu donde esta este mira como campea mira como campea el hijo de puta que hijo de puta no puede estar campeando de esa forma ahí que hijo de puta bueno bueno vamos a controlar este vamos a controlarlo vale, vamos a aprovechar, vamos a controlarlo que manco que soy por favor que manco que manco que manco que manco a ver a ver vamos copeta vamos copeta vamos copeta vamos copeta que tanto a ver si podemos hacer algo con la copeta puede ser que si, puede ser que no 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 tengo ni puta idea pero bueno que por aqui no puedo pasar madre mía a ver a ver acá debe haber uno seguro campeando covachado con los renes va pues no a ver si te vení estamos en el mejor este es el mapa que mas me gusta mejor no me gusta la radio de la canción si que no me gusta eso si a ver a ver vamos por alla yo creo que si va a estar bien cha que bueno que este este cuchillo me encanta que peluco otra vez que tipo pelotudo que tipo pelotudo no pose tan pelotudo ah ah es muy bien no estan empatando y lo que hay me la juego otra vez y salto ahi esta es el tiro que queria es el tiro perfecto que queria yo no se que acabo de hacer ahi a ver a ver vamos por aca no hay nadie no hay nadie vale no lo llevamos me lo estoy llevando a esos hijos de puta que les cago el rehen que les cago el rehen lo vieron no? ojo puta ojo puta esta por aca ojo puta esta ojo puta esta ahhh pero ganamos pedazo de puto me mataste pero ganamos liru liru inutil cambio el perro de mierda bueno no con el a uwp si a uwp solo a uwp solo a uwp solo ojo vale vale no se suman me cago un campero lo habia visto y justo me di cuenta lo habia visto te juro que lo habia visto te juro que lo habia visto pero bueno no importa no importa no importa no importa no importa a ver no me alcanza para ladrar con errores pero no alcanza para esta vamonos 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 et ah 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 claro como yo tengo este tambien en la play esto cambia la mirilla esta la viste la mirada que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta 54 ando que hijo de puta ah uf no 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 puede estar campeando así hijo de puta este somos fuerzas antiterroristas como no vamos a poder encontrar unos terroristas de mierda atacado a un compañero pero que mierda me importa Qué manco, qué soy, qué manco, qué manco, qué manco No lo puedo creer Voy a hacer un corte hasta que termine esto Pilotudo, qué bronca